Yo recuerdo un artículo en el año 2017, hablando sobre el partido Jacobino, que sacaron los de Politicón, y bueno, iba un poco en la línea de, obviamente, una izquierda diferente a la izquierda oficial, o la presunta izquierda que tenemos en las instituciones en España. Una izquierda que sea centralista, pero de izquierdas, que sea muy social, que sea republicana, luego hablamos, si quieres, de un sentido de republicanismo amplio, no solo de la forma de gobierno del Estado, de la forma de Estado, que sea abiertamente laica, y que se oponga, en definitiva, a todos los privilegios, a los privilegios materiales y económicos, obviamente, frente al desregulacionismo del neoliberalismo, frente a las políticas del sálvese quien pueda, de las privatizaciones, del desmantelamiento del Estado social, en ese sentido, es un canal que tiene una línea editorial socialista, incluso de la izquierda transformadora, en la que todas las corrientes de la izquierda española están representadas, pero con una clara vocación antinacionalista fragmentaria. Nosotros creemos que la privatización del territorio político, es decir, que la ruptura de España, digamoslo claro, como comunidad política, es una idea reaccionaria que bloquea, sobre todo, a las políticas de igualdad, de justicia y de redistribución, y perjudica a las casas trabajadoras, es decir, ¿en qué le beneficia a la casa trabajadora que se fragmenten mil pedazos los Estados? Pues eso vamos a discutir, ¿no?, en el Jacobino, frente a los socios habituales. Tú date cuenta, Julio, que cuando sumamos las coaliciones progresistas en España, se dice PSOE-Podemos, y luego se empiezan a añadir otros partidos, que nosotros cuestionamos su carácter progresista, y sobre todo, su carácter de izquierdas, ¿no? Y, bueno, en ese sentido...